Bienvenidos a este espacio de Take On Break, donde podremos conocer juntos las curiosidades de la tecnología. La compañía Motion Computing presenta una novedosa tablet dedicada para los profesionales del diseño, la cual es potenciada por Windows 7 y permite hacer trazos libres por medio de un estilo. Motion Computing ha presentado dos nuevas tablets robustas potenciadas por Windows 7, que son la C5T y la F5T, con un peso alrededor de 1.3 kg y lucen una pantalla táctil de 10.4 pulgadas con una resolución de 1024 x 768 píxeles. El C5T está pensado para trabajos en interiores, mientras que el F5T tiene una pantalla que permite la visualización en cualquier lugar, aún con luz solar directa. Estas pantallas aceptan entradas por tacto y lápiz, y están protegidas por Gorilla Glass y sus baterías son intercambiables. Ambos modelos cumplen con las normas para la resistencia a los extremos de temperatura, golpes y muchos más gracias a sus marcos internos de aviación de magnesio. Los modelos ofrecen las opciones de procesadores AV Bridge, Core i3, Core i5 y Core i7 B-Pro, 2 GB de RAM de serie con 4 GB opcional y disco duro de 64 GB y 128 GB. Estos ordenadores portátiles tienen un precio que comienza a los 1.800 euros, aunque tres años de garantía están incluidos en su valor. La compañía de periféricos y accesorios Logitech presenta su nueva creación, que en este caso es un teclado que permite sumergirse en agua para ser lavado. Logitech ha presentado su teclado lavable K310 que viene con un diseño estándar, tecla CF y un espacio numérico. El teclado con cable se caracteriza por su capacidad de ser lavado a mano y para ayudar a su longevidad. La compañía imprimió con láser las teclas principales y entregó un revestimiento UV para asegurarse de que no se desvanecieran después de varias lavadas. Logitech sugiere que cuando los usuarios limpien el teclado, utilicen jabón suave y un paño con agua. Además, hay que tener en cuenta que el teclado no sobrevivirá al ser lavado con lavavajillas o con detergentes abrasivos, disolventes o alcohol, y deben evitar sumergir el cable USB. El dispositivo también cuenta con orificios de drenaje en la parte posterior para ayudar a que se seque completamente. El teclado lavable K310 de Logitech es compatible con Windows XP, Vista y Windows 7 y está disponible a un precio equivalente a unos 32 euros. En el campo de los videojuegos aparece nuevamente Medalla de Honor, un shooter donde podremos vivir la campaña más complicada hasta el momento de la serie. En Medalla de Honor White Fighter, cada grupo de operaciones especiales de un país tiene unas propiedades especiales que los hacen únicos. Pero lo que más nos llamó la atención una vez dispuestos en el campo de batalla fueron las grandes posibilidades que ofrecerían sus mapas y su planteamiento, totalmente alejados de la música y ruidos de fondos trepitosos que nos dejarán concentrarnos en acechar el rival y cumplir nuestro objetivo. Con toda esta puesta en escena, lograr robar la bandera y llevarla a tu territorio se convertirá en toda una odisea. El modo dominación es uno de los favoritos de todos los aficionados, ya que es muy rápido, pero a su vez tiene el peligro y la gran tensión de la muerte permanente, que no te permite regenerarte hasta el siguiente turno de la partida. Lo bueno de Medalla de Honor es que vuelve a los orígenes del ratón y el gato con mucho estilo y sin perder el ritmo. Aquí se trata de tener una estrategia clara antes de avanzar un paso más, y si es posible avanzar formando una batida hasta detectar los puntos flojos del rival. A diferencia de los demás videojuegos de shooter, medalla de honor Warfighter, es una de las prometedoras alternativas al multijugador moderno. La curiosidad de la semana es para los amantes de los videojuegos clásicos, porque ya fue confirmada la fecha de lanzamiento de la nueva consola portátil Neo Geo S-Gold para el 6 de diciembre. Conozcámosla. La mítica amiga del entretenimiento Neo Geo planea contar con un nuevo miembro portátil, que en este caso es la Neo Geo X-Gold, según afirmó la compañía SNK, y de la cual se espera su lanzamiento el 6 de diciembre del presente año. El dispositivo portátil contará con una pantalla de 4.3 pulgadas y un stick para disfrutar al modo de arcade de su gran catálogo de juegos, el que ya asciende a 20 títulos. La fecha no ha sido la única nueva información que nos han dado a conocer, ya que sus creadores dieron el precio de la consola que es de 200 dólares. Llegamos al final por esta semana de Tech on Break, pero no olviden seguir conectados con esta sección para conocer más sobre el apasionante mundo de la tecnología. ¡Gracias!